En el año 1845 los habitantes de un pequeño pueblo acusan a una mujer de practicar la brujería colocándole una máscara de fierro siendo colgada ante la presencia de una pequeña muñeca siendo quemada en un árbol. Muchos años después conocemos a Harry Fenn quien fue un gran periodista pero ahora solamente trabaja para un pequeño periódico llegando al pueblo de Banfield ya que fue llamado por un granjero porque una de sus vacas había amanecido con una marca en la frente pero esa marca es la inicial de un grupo musical de Metallica siendo puesta por su hijo. De pronto Harry mira un árbol extraño y seco donde años atrás había sido quemada la mujer. De pronto Harry se acerca cuidadosamente y en el interior del árbol encuentra a una extraña muñeca atada con cadenas con una fecha marcada 31 de febrero de 1845 y el granjero le comenta que esas muñecas eran para la buena suerte para las cosechas. Harry es periodista así es que sabe que tiene que armar una historia pisando la muñeca quebrándola de la cabeza sin saber que con esa acción había liberado algo siniestro. Harry por la noche trata de salir del pueblo pero en el camino mira a una mujer en medio de la carretera perdiendo el control y para evitar atropellarla choca contra un árbol. Harry regresa a la carretera para ver si la chica está bien mirándola caminar hacia adentro del bosque y decide seguirla mirándola en cada y rezando frente al árbol donde había encontrado la muñeca. Harry se acerca lentamente y le escucha rezar y decir la frase lo haré y al tocarla la chica se desmaya y Harry la lleva a la iglesia con el padre Heigen quien resulta ser tío de la chica que se llama Alice pero al despertar Harry descubre que Alice es sordomuda haciéndosele algo muy extraño ya que la había escuchado rezar. Al día siguiente Alice reza con mucha fe a la virgen dentro de la iglesia mientras que Harry le comunica a Max que tiene una nueva historia para su reportaje pero le solicita algunas pruebas. Asistiendo a la misa pero Alice escucha un susurro cerca de ella y de repente comienza a caminar hacia afuera y la gente decide seguirla. Alice mira la manifestación de una imagen de una virgen justamente en el seco y extraño árbol quedando todos sorprendidos al escucharla a hablar e incluso ella también se sorprende diciendo que la dama tiene un mensaje que quiere que regresen al día siguiente y que su nombre es María mientras todos se llenan de fe. A la chica le realizan algunos estudios y puede hablar y escuchar perfectamente. Harry le cuenta a Monica sobre el caso de Alice pero Monica no le toma mucho interés ya que Harry había inventado mucho sobre sus investigaciones y es por eso que había sido despedido. Y por las noches sufre sueños extraños sobre la muñeca que había destruido mirando una criatura siniestra salir de un lago criatura con aspecto putrefacto. Al día siguiente la gente se reúne y el padre Heigen les comunica que Alice no saldría y que sería mejor que se fueran a sus casas. Pero Alice decide salir y caminar directamente al árbol y al tocarlo Alice vuelve a mirar la imagen de María. Entre todos los presentes está un niño en silla de ruedas y Alice le dice que si tiene fe en María que intente ponerse de pie y el niño milagrosamente puede mover sus piernas comenzando a caminar hacia Alice mientras todos con mucha fe le rezan a María. Pero dentro de la iglesia una imagen comienza a llorar lágrimas de sangre y este suceso captado por Harris es noticia nacional. De pronto conocemos a otro padre quien expone varios casos de apariciones marianas donde los lugares son convertidos en santuarios y el monseñor Edgardo es enviado del Vaticano para dar testimonio del milagro pero tiene que cumplir unos ciertos requisitos para ser catalogados como milagros. Que la enfermedad tiene que ser incurable y la cura tiene que ser instantánea. La noticia de la historia de Alice y los milagros llegan a todos los reporteros que le hacen miles de preguntas pero Alice solamente contesta las preguntas de Harry dando la descripción de la imagen que mira que es una mujer vestida de blanco con un vestido reluciente como el sol y que solicita la fe de todos. Al lugar se levanta una carpa para el cuidado del árbol donde son las apariciones pero el padre Heigen tiene algunas dudas y encuentra la muñeca que el periodista Harris había encontrado y había roto. Mientras detrás del árbol una criatura en forma siniestra se manifiesta queriendo lastimarlo. Harry logra tener la exclusiva para ser el único periodista en poder hablar con Alice entrevistándola y ella le dice que siempre había rezado a María y le había pedido su sanación y que la había dejado entrar en ella sanando su condición pero no sólo escogió a Alice sino también a Harry para que él sea el portavoz hacia más gente. De pronto llega el padre Heigen para hablar con Harry pero comienza a sufrir un ataque de tos ya que tiene una enfermedad en los pulmones. Pero el sacerdote tiene mucho miedo por la vida de su sobrina Alice ya que dice que cuando Dios alza una iglesia el diablo construye una capilla al lado y que los milagros son fuertes actos de fe y que a Satanás le encanta jugar con la fe. El monseñor Edgardo llega al pueblo para mirar a Alice ya que él se había encargado de desmentir los supuestos milagros en otras partes mientras que Alice realiza con su hermosa voz una hermosa alabanza hacia María. Pero su tío el padre Heigen tiene otro ataque de tos más fuerte con dolor en el pecho así que Alice se le acerca para decirle que si tiene fe en María y que si jura servirle colocándole su mano en el pecho y el padre comienza a respirar sin ninguna complicación. Pero mira detrás de Alice algo siniestro que está causando esos milagros. El padre Heigen tenía los pulmones totalmente colapsados y los médicos le daban únicamente seis meses de vida. Pero con las nuevas radiografías el padre Heigen está totalmente curado cumpliendo con los requisitos para ser catalogado como milagro siendo noticia nacional alegrándose el periodista Harry ya que esto es una catapulta hacia su carrera y Alice le dice que la virgen está contenta con él ya que por él miles de personas le tienen fe. Pero el padre Heigen tiene muchas dudas y entre un muro logra encontrar un antiguo libro muy extraño con rituales oscuros. Al pueblo llega Natalie que es conocida de Harry poniéndose a platicar donde Harry le dice que al llegar había encontrado una muñeca del maíz junto a un granjero pero Natalie le dice que esas muñecas eran usadas para la buena suerte para tener buenas cosechas pero en otras ocasiones eran usadas para atrapar espíritus malignos colocándoles cadenas y la fecha en la que fue encerrada para evitar ser liberadas. Al salir a caminar un poco Harry mira un extraño lugar y en el agua mira una criatura satánica y la silueta de alguien demoníaco intuyendo que algo malo había sucedido en ese lugar. El padre Heigen va al confesionario ya que alguien quiere confesarse diciendo que ha condenado a muchas almas y el padre al darle la penitencia la mujer con una voz muy extraña le dice que ella fue quien lo había curado y que en lugar de agradecerle lo había ofendido con sus dudas siendo el mal liberado que fue atrapada hace muchos años tomando la forma de una virgen católica para que sea venerada por muchas almas. Harry va a la iglesia para hablar con el padre Heigen encontrándolo colgado y sin vida. Harry le da la noticia a Alice sobre la muerte de su tío pero también le menciona que dudaba sobre la divinidad de quien está detrás de los milagros pudiendo ser provenientes del demonio y no de Dios a lo que Alice contesta que María no lo permitiría y que las dudas debilitan la fe. Cada vez que Harry va para su hotel presente cosas extrañas pero esta vez logra mirar a una presencia siniestra. El periodista en su habitación analiza el video de Alice mirando como algo se adentra en el cuerpo de la chica queriendo atacar al reportero. Harry le dice a Natalie que algo malo está sucediendo y que tiene que analizar archivos antiguos de la iglesia adentrándose a su viejo almacén buscando algo relacionado con la fecha de 1845. Encontrando un libro antiguo, libro que el padre Heigen había encontrado pero su contenido está en latín pero Natalie puede leerlo descubriendo que se trata de una bruja la novia de Satán y de nombre María Enor. Mientras que en la misa del cuerpo presente del padre Heigen a Alice presiente algo extraño y en el libro encontrado relata cómo en esos años María Enor practicaba la brujería y servía a Satán pero los aldeanos la capturaron y la castigaron colocándole una máscara con la imagen de la Virgen María siendo ahorcada y quemada en un viejo árbol de roble y su alma había sido apresada en una muñeca de maíz, sí la misma que Harry había destruido. La inocente Alice es usada nuevamente por el alma de María Enor quien le dice que tiene que hacer una fiesta para la Inmaculada Concepción y realizar una misa para aumentar la fe de las personas pero no sería hacia la iglesia sino para el mal quien la está controlando. Harry sabe que algo está a punto de suceder manifestándose la criatura que intenta atacarlos ya que han descubierto su secreto. Harry va al arquidiócesis para informarle lo que está sucediendo pero el padre encargado está al tanto de todo pero no haría nada para detenerla. Harry descubre en los archivos de la diócesis que María Enor estaba embarazada antes de ser capturada dando a luz a un niño quien fue reclamado por un terrateniente de nombre Nicholas Paget. Así que Alice es descendiente de María Enor que había hecho pacto con el diablo con la frase de vivo a través de mis hijos mientras que una imagen de piedra comienza a destruirse saliendo de ella el alma maldita de María Enor y el padre Edgardo trata de detenerla pero su biblia comienza a derretirse pero es ahuyentada por el rosario. Todos los preparativos están listos para la misa donde la supuesta María les pediría que juren ante ella serles fiel y aumentar su poder siendo transmitida la misa por todos los medios para tener mayor alcance mientras que Harry se culpa por haber roto esa muñeca ya que no imaginaba que el mal se desencadenaría así que tienen que realizar un ritual para poder detenerla pero el poder del mal se lo impide incendiándose un cristo matando al padre Edgardo mientras los santos lloran lágrimas de sangre. Harry y Natalie saben que tienen que hacer algo para impedir de cualquier modo que la gente rece y crea en el demonio pero la misa ya ha comenzado de pronto aparece Alice diciendo que María está presente solicitando la fe de todos los creyentes alabando a María con el corazón entregándole sus almas pero Harry llega justo a tiempo y Natalie logra llamar su atención de Alice rompiéndose el vínculo mientras que Harry dice ante el público que los milagros habían sido falsos que todo era parte de un montaje de él como periodista para tener una historia para su reportaje y la gente enfurecida y molesta comienza a dudar ya que la duda debilita la fe y aunque Alice continúa escuchando la voz y el mandato de la supuesta María decide confiar en Harry y Natalie aceptando que todo fue planeado y que no hay milagros reales comenzándose a incendiar el árbol abandonando todo ese lugar pero el niño que había sido sanado deja de caminar nuevamente teniendo que regresar su madre por él y el espectro de María Enor sale del tronco manifestándose arrancándose la máscara atacando al sacerdote y a Harry pero Alice interpone siendo ella también atacada y el espectro comienza a pulverizarse ya que ella vivía por su descendencia y Alice era su última descendiente siendo su final de María Enor y el final del contrato firmado con el diablo y Harry le suplica a Dios por la vida de Alice quien está a punto de morir quien logra después despertar pero sin poder hablar ni escuchar nuevamente y el árbol nuevamente comienza a florecer yo Gracias.